Pero lo que más daño le ha hecho al Congreso, Filipe, es el blindaje de corruptos. Ese es el problema central. Pero hermano, a ver... Y por otro lado, no saber estar a la altura de las circunstancias y finalmente habría que hacer un recuento de cuáles son las leyes importantes que le ha dado al país. Entonces, frente a eso, quien está, por supuesto, impulsando la crisis es Vizcarra. Eso está clarísimo. Y Pedro Lachea ha procedido bien al tenderle la mano y decirle, vamos a sentarnos y tratemos de arreglar esta situación para que el país camine. Y estamos viendo ahora cuál es la respuesta. La respuesta, señores, yo no quiero conversar contigo. Está claro. Pancho, si tú me pides una entrevista, que no es el caso, sino nosotros te convocamos. Y yo te digo, te tengo que decir sí, no, tal fecha. Pero somos dos privados, este es un medio privado, yo soy el dueño, a mí nadie me dice lo que tiene que hacer y tú eres un privado. Y ahí está, murió la flor. Es el presidente del Congreso que le pide públicamente y además por escrito en un oficio como corresponde, vamos a conversar de esto, y de esto, y de esto, y de esto, porque es reforma política y tal, 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 tal. Y el tipo dice, la próxima semana, que ya es una falta de respeto. Y la agenda ahí, le adelanto el libro. Perdón, pero eso sí, el día que yo hable contigo, esto no se discute, es así. Perdón, ni siquiera se lo pone por escrito. Se lo dice mediante Gilder, mediante Semana Económica, se lo dice mediante Canal Eñe, se va a Chachapoyes y tal, y no le dice fecha y hora al presidente. Eso nomás es una falta de nivel. Eres el presidente. No son dos patitas buscando una entrevista. O sea, no eres tú, pues hoy día me toca gallos. Voy a ver si voy a gallos o no. Si voy, voy, no voy, no voy, no pasa nada. Eres el presidente. ¿Sabes qué cosa? No le importa el Perú. Yo percibí eso en Tacna. Si tú vas a Tacna, recuerdas la epopeya heroica de esa ciudad en manos de los chilenos. Todo lo que nos hicieron. Y está ahí latente. O sea, el patriotismo del Perú, la médula espinal del patriotismo del Perú, está en Tacna. Y tú lo sientes cuando vas en la marcha, te sientas con las señoras y conversas ahí y escuchas los discursos y todo lo demás. Y mi cara, ¿y qué estaba? Estaba en la suya. El pueblo y yo somos los dueños de la verdad. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Uy, ya puedo. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Cesen en la fin. 주세요. deseo. Chau. Gracias por ver el video.